Bueno, selectividad del 2013. Dice, sea la función f de x igual a x cubo menos 24x cuadrado más 4x. Dice, estudia los intervalos de concavidad y convescidez los puntos de inflexión. Lo que se estudia es el signo de la segunda derivada. Se hace la primera derivada. Se hace la segunda derivada. Se iguala a 0. Y se hace una línea donde se estudia el signo de la segunda derivada. Cuando x igual a 8 vale 0. Entonces pruebo con un número de la izquierda, por ejemplo, el 0. Venga, el 2. 6 por 2, 12 menos 48. Menos 36 es menor que 0. Menos 36 es menor que 0. Por tanto, es negativa y es... ¿Cómo es? Triste. Mejor. 9. Para el 9 me da 6 por 9. Menos 48. 6 es mayor que 0. Y me da contenta. En la segunda derivada. ¿En la segunda derivada? Sí. Para hallar crecimiento y decrecimiento se sustituye en la primera derivada. Y para la concavidad y la convencidad se sustituye en la segunda derivada. Si es negativa, así. Si es positiva, así. Y el 8 es un punto de inflexión. Y esto es... Esto será un punto y medio. Hace eso. Y el 8 es un punto y medio.